A continuación, las invitamos a escuchar las normas y acuerdos para todas las actividades online. Aquí compartimos el conjunto de normas y acuerdos que tendremos presentes en todas las interacciones académicas y sociales en los ambientes virtuales. En los espacios virtuales nos sigue guiando nuestro reglamento interno de convivencia escolar RICE. Es por eso que contamos con el compromiso de cada uno. ¡Súmate a la buena convivencia! Acuerdo número 1. Puntualidad. Llega a la hora a tus clases. Punto número 2. Justifica tus inasistencias. Punto número 3. Tu presentación personal importa. Acuerdo número 4. Ten un trato respetuoso con todos los miembros de la comunidad educativa. Acuerdo número 5. Usa tu micrófono en off y tu cámara en on. Acuerdo número 6. No saques fotos ni graves ni difundas el uso de imágenes. Acuerdo número 7. Respeta la propiedad intelectual. Acuerdo número 8. Tu usuario es personal. Acuerdo número 9. El canal de comunicación formal es vía mail. Acuerdo número 7. El canal de comunicación planteará un tiest hanno y newscas y fronts contó 24 horas de cascade. Acuerdo número 9. El canal de comunicación ding en los contenidos. Acunlate outs de permanecia. Sí, ya no seaystem Chica. Además, dos matemSpe portfolio. Estas suscríbete en el estudio de Estorio de la paredes eran DESAT. Mi Gracias por ver el video.